Los tres jueces decidieron por unanimidad que Saúl Canelo Álvarez era el ganador absoluto del encuentro. Tras varios meses de espera, llegó el gran día de la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Germel Charlo, en la que el mexicano tuvo que defender sus cuatro títulos mundiales de peso supermediano contra el campeón. Mundial de peso mediano junior. Con el estadio T-Mobile Arena de Las Vegas completamente lleno, el evento estelar comenzó con Dana Paola y su impecable interpretación del himno nacional de México, con la cual logró emocionar a todos los mexicanos presentes. Una vez terminado la ceremonia de los himnos, ambos peleadores hicieron su entrada triunfal al cuadrilátero. Tal y como lo había anunciado el mexicano hace poco, Santa Fe Clan y el tornillo le hicieron compañía durante su paso hacia el ring. La asistencia de los cantantes enloqueció a todos los compatriotas, quienes no dudaron en corear el sencillo por mi México y apoyar al deportista en todo momento. En medio de gritos y ovaciones, el encuentro finalmente comenzó y Canelo mostró su fuerza frente a Germel. Desde el primer round, el mexicano dejó todo sobre el ring y se le fue con todo al estadounidense. Aunque en algunos rounds parecía que la historia podría cambiar, Saúl no bajó la guardia en ningún momento y logró mantener sus cuatro títulos mundiales. Al final, el resultado de los 12 rounds fue de 118 a 109 a favor de Canelo, lo que permitió que la decisión de los jueces fuera unánime. Tras concluido el encuentro, el mexicano le dio un abrazo a su rival y agradeció todo el apoyo que le dieron los mexicanos presentes. Durante la tan espera pelea, internautas reaccionan a la pelea. En medio de las celebraciones por el triunfo indiscutible de Saúl Canelo Álvarez, muchos internautas aplaudieron la gran entrada que tuvo en compañía de Santa Fe Clan y Tornillo con el tema Por Mi México. En tanto, la entonación de Dana Paola creó un poco de controversia en redes sociales. Si bien la mayoría la felicitó por su gran interpretación del himno nacional, algunos aseguraron que la joven no lo había hecho correctamente, pues afirmaron que cambió una palabra de lábaro patrio. Según los detractores, la cantante, en vez de decir y retiemble en su centro la tierra, canto en sus centros. No obstante, gran parte de los fans la defendió y señalaron que sí hizo un buen trabajo.